Happy, happy you, tenemos a dos viejas esteves, que onda viejas esteves, también sexys y guapas, las voy a, no, 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 jefe, las amo nenas, las amo esteves, cuando te tocan dos esteves, sepa como se llame wey, yo les digo esteves femeninos, perfecto, eso chiquita llévatela, oh cuidado eh, cuidado, no veo nada, no veo nada, solamente se que no se nada, quítenlo, matenlo al pendejo, wow, me mataron, vamos, de equipo, dios mio, pero, y las ovejas, no se, oh se llevaron a los amas, en los amas, amarillos, no importa, ahorita se las quitamos, malditos desgraciados, hijos de su madre, mamá chapin, quita, ándale pendejo, ándale pendejo, deja ahí, deja ahí wey, deja ahí, nos la llevamos, tráetela chapin, tráetela, ay tus patas, te lo lavaste pincho oveja, te lo lavaste, no, no me lo lavé, no me lo lavé wey, ok, ya a todos modos ya te cargue, hueles a frutas, oh, un willy, un will geta, cual es mi kiwi will geta, no mames, bueno, pues ya tienen tres, hijos de su madre, aquí están todos, hola mi amor, hola mi amor, hola mi amor, a unos, a unos, a unos, hijo de perra si me atacas, hijo de puta, no, llámame, no veo nada, no veo nada, no veo nada, chepin, ayúdame, 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 que ando, ando a este hardcore, eso chepin, eso ya lo hiciste, lo hicimos, we kidding, agarramos una oveja, hola, hola nena, hola, hijo de sus fucking motherfuckers, campers, madres, bonita, 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 perra, bonita, agarra a su madre, tú también, chingar a tu madre, ya casi me matan, wey, ya mátate, chepin, ya mátate, no la matamos, pero bueno, que buena táctica, agarramos la ovejita, vámonos a llevarnos, la vamos en primer lugar con cuatro ovejitas, hijo de su madre, no, maldita sea, perra, wey, pues quien está defendiendo las pinches ovejas, ni me la chinguen, wow, estúpidos verdes, wey, no mames, eso nena, ya se la lleva aquel, perfecto, y se lleva todas, eh, vamos, mételas, mételas, perfecto, bien, tú qué, ah, bueno, ya se lo mató, perra, vamos rápido, chepin, vamos rápido, aunque hay campers, pinches campers, como los detesto, huevos, lagazo, cuidado, cuidado, ya agarraste una, cuidado con los pinches arqueros, cuidado con los pinches arqueros, ok, ahorita voy a ir a bajar aquel del burro, espérate, primero me encargo de este puto, ah, ¿verdad? ¿no que muy hombrecito? ¿no que muy hombrecito, hijo de tu madre? sí, así, pero ya se le volteó la cuchara, chepin, vamos chepin, vamos chepin, ándale pendejo jajaja, uh, imbécil, los verdes tienen un chepin, bueno, ya tienen dos, vamos, oh, ¿cuál es mi ki, cuál es mi ki? puedo con los dos, puedo con los dos, pero separados, no mames, híjole, si hubiera podido con los dos, ahorita, darle chingo a sus ovejas, ahorita, espérense, nenas, espérense que el chepo puede con todas, Y con todos Y con todas las pinches ovejas del mundo Vamos, vamos, nena Nada más matando a ese wey No, ya me la pelé No Vámonos, vámonos No, mames, pincha amarillento Hijo de tu puta madre Hijo de perra Ándale, pendejo, mátenlo, mátenlo por puto Oh, un flyhacker Tenemos un flyhacker What the fuck No, espérate, esto sí no se va a quedar así Déjalo, déjalo, déjalo No importa, Chepi, no importa Llegas, 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 llegas Vámonos, vámonos, vámonos No me llega nadie Ahí enfrente, no Eso, perfecto Lo depositamos por acá Ahí viene uno, eh ¿A dónde, nena? ¿A dónde? ¿A dónde querías ir? ¿A dónde tan peinado? Eh, 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 ya mamaste Bueno, los verdes vuelven a tener dos Ahí, ahí se la traen los azules, las de los rojos Las verdes tienen otras docecitas Ya se las quitaron los amarillos Vámonos No mames No hay problema Toma, me llegaba el otro maricón En caso de emergencia Ay Es que, es que el amarillo Está haciendo equipo con ellos Pero pues ni así pueden, güey Ni así pueden No, déjalo, déjalo, déjalo Entre menos haya Más chingón Por ahí, Chepin, corre Ahí viene este pendejo Te la vas a pelar, güey Aquí, déjala Y te la pelaste En tu cara, perra En tu cara Pues bueno, gente Ya saben Recuerden, hijo de su madre Recuerden dejar su like Y ahí nos vemos ¡Vamos!